Además de contribuir a la economía de Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos se han convertido en un factor importante para reducir el envejecimiento poblacional de aquel país en los últimos años. El Instituto de Política de Inmigración nos detalló que una de las principales causas es el alto índice de natalidad de mexicanos y extranjeros en general, mayor al de los estadounidenses. El fenómeno de envejecimiento de la evolución estadounidense es un tema que notamos durante ya unos 30 o 40 años. De cada mil mujeres nativas entre las edades de 15 y 50 años, 53 dieron la luz en 2008 comparado a 73 de cada mil mujeres extranjeras. De acuerdo con estadísticas de la Oficina del Censo, en Estados Unidos viven más de 299 millones 180 mil habitantes, cuyo promedio de edad es de 35.3 años. Del total, el 12.4% son inmigrantes, entre ellos mexicanos. La sociedad receptora de inmigrantes, pensemos en Japón, pensemos en Europa Occidental o lo que conforma hoy en día la Unión Europea, si pensamos también en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, es población que ya está viviendo un proceso real de envejecimiento y la tasa de natalidad es mínima. Por otra parte, a decir del Consejo Nacional de Población de México, este fenómeno se debe al aporte de juventud representada por menores de 18 años, hijos de inmigrantes nacidos en la Unión Americana. Va a cambiar el contexto étnico en esa sociedad, ya la idea de los WASP, de los blancos anglosajones protestantes, se ha tornado cada vez en un multicolor. Tanto en Europa como en Estados Unidos, la población migrante ha influido mucho a que las tasas de natalidad crezcan y esto ha permitido que personas jóvenes, que son precisamente hijos de inmigrantes, se puedan ir incorporando a los procesos productivos y con mejor y mayor capacitación. Otra de las principales causas, según analistas, es que año con año emigran a ese país unos 500 mil mexicanos aproximadamente, entre los 20 y 48 años de edad, en plena etapa productiva. Esta pérdida de sangre joven para México constituye algo terrible, que más adelante lo vamos a ver, puesto que el envejecimiento de la población en México, en un lapso de unos 25 años, vamos a encontrarnos que la población va a ser grande, mayor de los 40 años, de los 45 años, y no va a haber jóvenes que sean los que mantengan los sistemas de seguridad social. Los expertos indican que de no ser por la contribución de los inmigrantes, específicamente de los mexicanos, la población estadounidense hubiese disminuido en más de un millón de personas solo entre 2000 y 2008. Esto previsaría que la pirámide poblacional se fuera invirtiendo, es decir, que en este sentido fueran ahora, en lugar de ser más jóvenes, la base, fueran todavía más viejos y esto tiene efectos muy importantes en la productividad de los países. Datos de la oficina del censo revelan que en Estados Unidos viven 35.7 millones de inmigrantes, de los cuales aproximadamente 12 millones son de origen mexicano.